Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a Noticias Contrevisión. Les saluda Diana Escobar. Hoy, hoy es jueves 31 de diciembre, el último día del año. Gracias por acompañarme. Iniciamos con nuestros titulares. En esta edición. Llegan cientos de salvadoreños para celebrar las fiestas de fin de año con sus seres queridos. La policía mantiene controles vehiculares en varias carreteras. Muchos salvadoreños se dirigen a recibir el Año Nuevo al interior del país. Noticias Contrevisión. Noticias Cuatrovisión. Iniciamos con la información. La práctica de cultivar árboles específicamente para la época de Navidad se remonta a 1901 en Nueva Jersey, Estados Unidos. Emilio Orellana visitó una de estas granjas donde cortar tu propio árbol es una tradición. Esta es una granja en el estado de Illinois, Estados Unidos, donde se cultivan los árboles para las festividades de fin de año y donde usted puede comprar de una forma diferente. Se realiza de diferentes formas. Uno de los métodos más populares es la elección personal del árbol. Aquí, a los clientes se les permite recorrer la granja, elegir su árbol y cortarlo ellos mismos. Ya sea grande, pequeño, gordito o flaco, el costo por un árbol natural es de 30 dólares. Este es algo que acabamos de cortar aquí, tenía ocho años. Aquí lo podemos diferenciar por los círculos que tiene aquí, cada círculo es un año. Este es un pino tipo scotch y es lo que se cultiva aquí en esta parte de Estados Unidos específicamente para el cultivo de los árboles de Navidad. Y la gente se acostumbran a venir a escoger sus árboles favoritos y los cortan y los llevan a su casa. Y después, para que no se desperdicie el árbol, se hace un reciclaje. A los árboles se donan a las reservas naturales para que se reciclen los árboles. ¿Cómo se reciclen? ¿Por qué se donan? Mucha gente antes solo los botaban. En las ollas las enciclen, las las hacen en bus, por ejemplo, para los senderos. Y en otras las dejan así como están, caídos, para que formen pequeños microhábitas, para ayudar a algunos animales a aguantar el envío. Una vez cortado, pasa el siguiente proceso. Una máquina especial nos ayuda a quitar cualquier insecto en las ramas y hojas secas. Este símbolo de Navidad nos recuerda a Jesucristo, el árbol de la vida eterna. Al final se decora con elementos navideños como bolas, luces, estrellas y lazos. Y lo más importante es donde Santa deja los regalos de Navidad y donde los niños, si se han portado bien, hoy gozan de un lindo regalo. En Estados Unidos, Emilia Orellana, Noticias Cuatro Visión. Cambiando de tema, varios niños de la calle El Roble de San Antonio Abad recibieron un regalo que llevó consigo mucha alegría para este fin de año. Con mucha alegría, los menorcitos esperaban de forma muy ordenada recibir su juguete, los cuales eran entregados con mucho cariño por los organizadores, quienes prepararon todo para que se viviera una tarde alegre. SS ha colaborado con nosotros y ha colaborado con muchas comunidades de nuestro país, a quien le agradecemos mucho y le deseamos la mejor de las suertes en sus futuros proyectos. Fueron más de 125 los menores beneficiados con juguetes, quienes además disfrutaron de la quiebra de piñatas. Regalaron una Barbie y me siento feliz, porque a mí me gusta jugar con la Barbie. Unos carritos me regalaron, me siento bien porque me vieron. Sí, muy contentas, porque hay veces que nosotros no tenemos posibilidades para comprarle a los niños y ellos se sienten alegres. Los juguetes donados por personas y organizaciones altruistas durante la campaña impulsada por la Fundación TCS ha dibujado sonrisas en los rostros de muchos pequeñitos. La banda Teletón puso su talento y sus ganas para demostrar que todos al unirnos podemos ser unos grandes superhéroes. Veamos cómo estos jóvenes cantantes hicieron soporte a la Teletón 2010. El jingle es parte fundamental de la Teletón y este año está a cargo de jóvenes talentos salvadoreños que donan su tiempo y energía a esta gran causa de amor. Llegarle al corazón a todas esas personas a motivarlos y a que crean en Teletón. Espero que todos colaboremos, así como todos nosotros que estamos colaborando y vamos a dar todo por el todo. Con su donación ustedes van a ayudar a muchísima gente, a millones de salvadoreños. Sí vale la pena trabajar y esforzarse porque se cumpla y felicidad para mí de que me hayan tomado en cuenta. Voy a hacer el llamado también a la gente, es una forma de transmitir eso, me siento muy, pero muy orgulloso. Van a ser unos superhéroes las personas que van a poder donar, porque van a donar para esos niños que tanto lo necesitan. Porque hay personas que quedarían por tener un brazo, por tener una pierna bien. Entonces sí, a veces nosotros no sabemos apreciar esas cosas. Ahora solo falta tu donativo para llegar a la meta y cumplir todos los sueños de la Teletón 2010. Ayúdanos a perfeccionar nuestros procesos electorales. Cuando renoves tu dui en el 2010, sigue estos pasos. Uno, preséntate al dui centro con el recibo de energía eléctrica de tu lugar de residencia. Dos, proporciona tu dirección aportando los datos completos en el orden que se te indique. A la hora de tu dui renovar, no olvides llevar el recibo de energía y la dirección completa de tu hogar. El Supremo Electoral. Advertencia. Noticias del Deporte. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a la Información Deportiva. Día jueves especial, 31 de diciembre, último día del año. Y para cerrar, con broche de oro, pues, ¿quién más que el presidente de la Comisión Normalizadora? El fútbol, el deporte, Reinaldo, que nos atañe y nos emociona a todos. Después de la salida de Carlos de los Cobos, todo mundo se pregunta y es la inquietud del millón de todos los salvadoreños. ¿Qué pasará con el sustituto de Carlos de los Cobos? Buenas tardes, Rey. Buenas tardes, William. Un placer platicar con ustedes. Un saludo a todo el salvador en estas fiestas de fin de año. Un buen año 2010 para todos. La verdad es que estamos en ese proceso, ¿no? Recién tenemos programado para el próximo lunes iniciar el proceso de la búsqueda. Primero establecer un perfil para el próximo técnico. Y una vez establecido, pues, hacerlo público y buscarle a quienes sea necesario para empezar a hacer llegar las opciones que podamos evaluar haciendo las consultas con quienes sean necesarios para poder establecer en un plazo razonablemente corto quién será el sustituto y no romper este proceso que hemos traído con Carlos de los Cobos. ¿Ya hay nombres? ¿Ya hay currículum ahí en el escritorio suyo de la federación? Bueno, efectivamente, aunque no todavía solicitados por parte de la comisión, pero entendería yo que la misma noticia que ha corrido por todo el mundo pues ha interesado a muchos y hemos recibido una serie de currículos de algunos personajes conocidos, otros no conocidos y tenemos ya un número importante de currículos que han estado llegando. Sin embargo, insisto, nosotros aún no hemos establecido el perfil del técnico que vamos a requerir y vamos a esperar ese primer paso para nosotros salir entonces a la búsqueda ya con una vez establecidas las características que requerimos de qué técnicos podemos hablar y elaborar alguna lista sobre la cual más trabajaremos. Rey, para despedirnos, ¿cuál es el mejor recuerdo que te deja este año futbolísticamente hablando? Bueno, yo diría que la victoria con México quizás es un recuerdo fuerte, yo creo que hay varios con la selección nacional, pero creo yo que es por lo que representa a México y por el morbo que siempre tiene el partido de México y todo lo que hay alrededor ahí, el acceso al estadio, con las entradas y por supuesto la victoria que recibimos me pareció muy importante. Bueno, Reinaldo, no me queda más que agradecerte estas palabras muy amenas para la afición que esperaba, de noticias agradables, de selección, de cómo va también la elección del próximo directorio y no me queda más que desearte un feliz año y que el 2010 sea mejor que el que hemos tenido. Igualmente, William, para ti y para todos los que componen en tu equipo de trabajo y para toda tu audiencia, realmente estamos claros todos que venimos saliendo de un año muy complicado y muy difícil, pero creo yo que debemos de ser optimistas y tener mucha fe que vamos a tener un mejor año 2010. Bueno, gracias al presidente de la Comisión Normalizadora y a mí no me queda más que desearles un feliz año nuevo y nos encontramos mañana en un nuevo año. Buenas tardes. Noticias del Deporte En El Salvador y en el mundo, HSBC presenta El apoyo a más de 103 pequeñas y medianas empresas con un total de 367 mil dólares en el último semestre del 2009 destacó en su balance del año el Fondo de Fomento a las Exportaciones del Ministerio de Economía. De acuerdo al Fuerza, el apoyo brindado a las pymes permitió que éstas lograran ingresar a nuevos mercados y según se dijo, para el 2010 se lanzará un nuevo concepto de apoyo a las pymes con la ventanilla electrónica que facilitará la postulación y reembolsos de diferentes proyectos. Crear la vida es tu más grande proyecto Que crezca fuerte es tu mayor sueño En AFP Crecer sabemos que lo que buscas en la vida es crecer Por eso estamos junto a ti con Crecer Seguro Seguro con el que cuentas al cotizar con AFP Crecer y que te protege a ti y a tu familia ante una invalidez o el caso de que faltes AFP Crecer es lo que más nos satisface AFP Crecer Retírate a algo mejor Noticias 4 Visión 12 con 42 minutos En otra información, al menos unas 100 familias de dos comunidades en Apulo todavía necesitan ayuda Más de 50 familias de las comunidades de El Salvador 1 y 2 en Apulo todavía están bajo tierra El pequeño río El Pezote se desbordó con la lluvia el pasado 7 de noviembre y estas fueron las consecuencias Hoy buscan la forma de que alguien les ayude a regresar a la normalidad Llamamos a las autoridades competentes no teniendo conocimiento a quien le compete pues hacemos el llamado como nuevamente digo a los competentes no sé si es el MOB, la alcaldía, el gobierno central no sé a quienes pues entonces pero a través de este medio le hacemos el llamado de que si nos pueden ayudar a lo que es Desempachar, lo que es la ribera de este río el río El Pezote el cual no pues ahora sabemos y lo vemos porque están inundadas muchas viviendas Esta tierra quedó atrapada ahí debido a dos tubos ubicados en la salida del río hacia el lago de Ilopango según cuentan la noche de la tormenta quedaron atascados árboles y rocas lo principal es evacuar la arena del río pues muchas casas tienen bloqueadas sus salidas de aguas lluvias Pero ya cuando se trata de este río se necesita una máquina se necesita un bocato o algo por el estilo y eso no lo tenemos nosotros así que nosotros por este medio pues estamos solicitando al Ministerio de Obras Públicas que si no, como dijo el varón que habló me antecedió, ¿verdad? que habló que si nos pueden echar la mano nosotros sabemos que ellos han estado muy ocupados en otras partes Este problema inició en la calle principal donde el cauce del río ha sido obstruido Los afectados dijeron estar conscientes que la necesidad apremia en muchos lados pero ellos están dispuestos a poner de su parte Necesitamos desde ya la ayuda del gobierno central por medio del Ministerio de Obras Públicas y la Alcaldía Municipal que nos pueda facilitar lo que son la maquinaria, ¿verdad? Si, no sé si el MOC va a poner la maquinaria y la Alcaldía el diésel y nosotros estamos dispuestos también como comunidades para poder trabajar Estos tubos son en un gran porcentaje los responsables de que las comunidades de El Salvador 1 y 2 estén bajo tierra Por eso sus habitantes dijeron es imprescindible que sean removidos del cauce del río El Pesote antes que llegue el próximo invierno En Apulo, camarógrafo Juan Arriaga y Fernando Murillo Noticias, Cuatro Visión Por otro lado, la problemática en la colonia Las Cañas debido a deslizamientos de tierra ha empezado a tener una salida favorable Conozca cómo Anda respondió en la colonia Las Cañas de El Opango Hace una semana los habitantes denunciaron grandes deslizamientos de tierra debido a la ruptura de dos tuberías Siete familias han abandonado sus casas por el peligro pero las que están agradecieron la respuesta agradecido con Anda que es el único que nos ha atendido el llamado ¿verdad? ya nos hizo esta obra de mitigación y pues se ha detenido bastante la erosión que había De momento, las aguas negras han sido desviadas hacia otra caída esto ha evitado que siga minando la zona verde de las viviendas Ahorita lo que se le está pidiendo es al MOP que si por favor pueden venir ellos también al llamado que se le hace para que vengan a mitigar lo que es las aguas lluvias Aseguraron que el trabajo no termina allí eliminar las tuberías de aguas lluvias solo es permanente pues según dijeron las viviendas siguen estando en peligro Los afectados dijeron que no bajarán la guardia pues no quieren perder sus casas ahora solo esperan que las otras instituciones competentes respondan Dijeron que aunque falta mucho tiempo no quisieran que el invierno no se encuentre con esta situación En las cañas y Lopango camarógrafo Walter Chicas y Fernando Murillo Noticias 4 Visión En el último día del año la policía de tránsito tiene un mensaje para todos los que conducen veamos Fredan Castaneda es el cazador de los conductores temerarios Desde el 23 de diciembre la policía de tránsito redobló esfuerzos para evitar más desgracias a causa de los que manejan ébidos Dijo que gracias a la operatividad las detenciones han aumentado Puedo decirle que hasta la fecha llevamos 1623 personas que han sido detenidas por este delito y hoy por supuesto son las fiestas Navidad de fin de año hemos duplicado como dije al principio la cantidad de controles destinados a detectarlos Aseguró que están en las calles con el equipo toxicológico haciendo incluso pruebas de orina para detectar a los que también manejan bajo los efectos de alguna droga ya que las muertes por este rubro se han incrementado a 1105 No va a haber contemplaciones para nadie No vamos a tolerar hemos tenido demasiado accidente Los accidentes nos dicen hoy se nos ha ido al tercer lugar la ebriedad cuando la teníamos en el sexto lugar hoy tenemos a la ebriedad como una de las principales causas de accidentes de tránsito en estos últimos que hemos tenido en estos últimos meses no van a haber que sea amigo de fulano pues no vamos a mantener ese tipo de cositas como dicen vamos a ser fuertes a imponer la ley El oficial recalcó que el detenido por el delito de conducción temeraria va a la cárcel le decomisan los documentos el vehículo paga una multa y esto implica un gasto estimado en 250 dólares si no es que más se lo pedimos como policía de tránsito que busque un conductor asignado o disminuya o no lo haga porque nosotros vamos a estar en las carreteras y va a ser lamentable pasar su primero de enero el mismo 31 en una bartolina y que su familia pues quede bastante dañada psicológicamente y por supuesto la persona así que la recomendación que le hacemos como la policía de tránsito es que por favor evite el exceso de alcohol y busque otra alternativa es en salvador camadógrafo Edwin Linares y Fernando Murillo Noticias Cuatrovisión Quiero desearte una feliz navidad y que el año 2010 se colme de bendiciones y prosperidad a través de estas líneas queremos agradecerte que nos habías permitido compartir a lo largo del 2009 las cosas buenas se ocurren a nuestro alrededor ángel que el mundo puede moverse a través de un solo motor que para amor no hay condición que para ayudar a un hermano no necesitan media edad que la confort de la biografía y el lenguaje son francamente efímeras que los niños sonríen con mucha facilidad y que la educación sigue siendo la vía tratada para un futuro mejor que el amor cura y que lo alcanzado realmente transforma que aún ante la fuerza de la naturaleza el salvador sigue de pie cada historia nos ha dejado una lección de vida junturándonos a no parar en nuestro esfuerzo porque cada día a través de la pantalla de la televisión se compa el espíritu de la esperanza de la felicidad del amor al igual que tú sabemos que hay muchas historias por contar y ese es nuestro compromiso del 2010 seguir celebrando las cosas buenas que pasan en nuestro país feliz navidad y feliz año nuevo que le deseas cosas buenas y pasión PCF si quieres ser un verdadero héroe adquiere ya la pulsera Teletón son nueve diferentes colores todos los niños tienen que tener la nueva pulsera Teletón yo las tengo todas porque me dan superpoderes imagínense que puedo ayudar a miles de niños seamos todos superhéroes compra hoy tu pulsera Teletón en lugares de venta y yo quiero ser un verdadero héroe Teletón Noticias Cuatro Visión Cada año deja propósitos pero a continuación conozca los deseos de algunos compañeros de la familia de Noticias Cuatro Visión Noticias Cuatro Visión Henry Arana Fernando Murillo Emilio Orellana Gerber Aragón Donoso Portillo Rafael Acano Alex Landa Verde Noticias Cuatro Visión Qué satisfacción nos da haberle llevado a usted amigo televidente la información más completa de primera mano y desde todos los ángulos en este 2009 y para el 2010 el propósito es el mismo continuar contándole a usted los casos e historias que nadie quiso contar seguir informándole al pueblo salvadoreño a través de Noticias Cuatro Visión llevarle la mejor información como siempre lo hemos hecho en segundo lugar pues ser un mejor profesional un mejor padre un mejor hijo un mejor hermano un mejor salvadoreño para todos los salvadoreños quisiera paz y ya no delincuencia tanta delincuencia y personales tal vez cumplir las metas con mi familia salud para mi familia y obviamente bajo la dirección del creador ah, el 2010 es el año del mundial así que apoyar a Argentina que esperamos que gane bueno, pero a nivel personal académicamente me la dudo de técnico el próximo año así que sacar muy buenas notas a nivel personal por ser una buena hija ser una buena novia y quien quita sin formalizar ya el noviezco un compromiso mi propósito de año es ser empresaria quiero poner un negocio propio más adelante les cuento de qué se trata en eso ando haciendo números de lo que se puede y que no el otro año también me graduó de mi maestría en mercadeo ya el otro año gracias a Dios y como persona definitivamente estar cerca de Dios bueno, este es el máster donde se ejecuta Noticias 4 Visión con Óscala y por supuesto aquí están también nuestros compañeros realizadores, ETR de gráficos y ellos también tienen sus propósitos de año nuevo conozcamos Noticias 4 Visión no vayan a creer que me estoy haciendo loco con su pisto si a mí nunca me llegó el recibo y yo por eso creí que estábamos chéles o no estábamos chéles pero el dinero ahí se lo tengo hombre, no me preocupe mañana no me lo traigo ¿sí? pero el 15 no pasa pues o el 16 el 16 no pasa del 16 ahorrate las excusas en la huella de oro te prestamos más dinero por tu oro para que pagues y compres lo que necesites y después recuperas tu prenda la huella de oro es la única con 46 sucursales en todo el país la huella de oro Noticias 4 Visión a continuación lo dejamos con el top 25 que fue presentado por el vicepresidente de noticieros TCS Jorge Hernández en el programa Frente a Frente ¿qué tal amigos televidentes? buenos días continuamos con esta emisión especial del programa Frente a Frente la segunda parte de este programa la inició el vicepresidente de noticieros de Telecorporación Salvadoreña y conductor del programa Frente a Frente con la casilla 10 aquí colocamos la tormenta tropical Ida y la depresión tropical de inicios de noviembre que se unieron para dejar al pequeño poblado de Verapaz como símbolo de otra tragedia en la casilla 9 colocamos a los homicidios que tuvieron un lamentable repunte este año por lo que consideramos que el combate contra la violencia fue una batalla perdida en 2009 en la casilla 8 colocamos al depuesto presidente de Honduras Manuel Zelaya cuya caída representó un traspié a la expansión del chavismo en la región en la posición 7 de nuestro top 25 ubicamos al famoso cantante Michael Jackson el rey del pop que comenzó el año planeando retornar con una serie de conciertos y terminó consagrado como un ícono del siglo XX en la casilla 6 ubicamos a la gripe AH1N1 una epidemia de gripe que provocó incertidumbre y riesgo en todo el planeta en la posición 5 hemos colocado a Salvador Sánchez Serén quien por momento se transforma en un vicepresidente incómodo entrando a la recta final del top 25 2009 en la casilla 4 colocamos a los 12 diputados que al formar la agrupación Gana generaron el quiebre de la derecha partidaria en la casilla 3 tenemos a Alfredo Cristiani el veterano político que está armando el rompecabezas de la crisis en arena y en la posición número 2 ubicamos a Elías Antonio Saca que realizó un complejo periplo político de la silla presidencial a la expulsión de arena y en la posición número 1 ubicamos a Mauricio Funes el ex periodista que se ha convertido en el primer presidente de izquierda en la historia de El Salvador al final del top 25 2009 de frente a frente también le presentamos un bloque de los personajes que en este año dijeron adiós y para terminar hemos preparado un segmento especial algo que no hemos hecho los años anteriores pero que este año quisimos hacerlo ameritaba lucía hacerlo este año un breve recuento de las personas que nos dejaron y que nos dijeron adiós en este 2009 se trata de artistas de músicos de empresarios escritorios periodistas deportistas políticos gente valiosa que dejó su huella en el mundo con sus vidas que han sido evidentemente sobresalientes veamos este recuento de aquellos que nos dijeron adiós en este 2009 que nos dijeron adiós 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 progresistas que nos dijeron adiós en el mundo que nos dijeron adiós que nos dijeron adiós ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!